Siempre hay un silencio cuando se ha parado el baile Detrás de los cristales un reflejo que brilló Y una puerta abierta para ti Y antes de que acabe el verso y la música se cae Si digo que te olvido no me creas, no soy yo Hay una cosa cierta que sigo aquí Y siempre que te acuerdes de mi nombre Como en el final de esa canción Que en medio del silencio bailaréis No quiero vivir el momento Echarte de menos Seis, seis meses ya duele el invierno Te has llevado hasta el sol Y antes de que por un beso nos señalen por la calle Haremos lo prohibido para hacer algo mejor Daremos otra vuelta por aquí Y siempre que te acuerdes de mi nombre Como las mañanas sin calor Que en medio del invierno bailaréis No quiero vivir el momento Seis, 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 seis meses ya duele el invierno Que te has llevado hasta el sol No quiero vivir el momento Echarte de menos Echarte de menos Seis, seis meses ya duele el invierno Que te has llevado hasta el sol 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!